Lote número 89, el lote 89 es un macho de levante, macho de levante de 210 kilos, 210 kilos pesó este macho de levante del lote 89, llegó de Puerto Boyacá y la base por él es de 6500, 6500 de la base, es el lote 89, pesaba las 7 y 44 de la mañana, 7 y 44 la hora en que se pesó, 6500 de la base, 210 es el peso de este macho.